¿Cómo se promueve el trabajo en equipo? En Bessir se promueve mucho el trabajo en equipo, se promueve el desarrollo de ideas, de iniciativas y se premia mucho aquel que es capaz de tener una iniciativa y autocrítica respecto a su propio trabajo. Yo personalmente en Bessir he encontrado un lugar en el que me han dado la oportunidad de ser escuchado cuando tengo algo que decir y de también ser corregido cuando hago algo mal. En Bessir se promueve el trabajo en equipo, el progreso y las ganas de avanzar y en Bessir yo he encontrado un grupo de trabajo con una gran calidad humana, muy profesional y en definitiva he encontrado mi sitio donde podemos luchar y avanzar contra el cáncer y ayudando a nuestros pacientes. En Bessir se promueve la pasión por los estudios clínicos y la voluntad de mejorar los schemi terapeuticos actuales para los pacientes oncólogos. En Bessir he encontrado un team de chicos con tanta voglia de crecer profesionalmente, con toda la pasión y la seriedad en su trabajo, que me hace crecer también a mí personalmente, cada día me da la razón por lo que estoy haciendo este trabajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!